Bueno, vamos a hacer lo que es el unboxing. ¿Qué nos trae la caja de lo que es la Wall Senior? 100 años, ¿verdad? De aniversario que está cumpliendo la Wall en el próximo 2019. Podemos verlo, ¿verdad? Que es una caja bien elegante simulando a Stanley Steel. Y vemos en la parte de atrás el sellito, ¿verdad? De los 100 años. Vemos los diferentes sitios que están las Wall principales. Y nos habla un poquito de la máquina que es completamente en metal. Que tiene la palanca de ajuste que sirve con o sin cable. Y que dura hasta 70 minutos la batería, ¿verdad? Así que sin más preámbulos, vamos a sacarla de aquí. Y podemos ver, se ve hermoso. O sea, la máquina tiene el sello bien grande de lo que es 100 años de tradición. Nos dice aquí, herencia americana. Y, ¿verdad? Wall Clipper Corporation. Esta tiene aquí como un poquito sucio, aparente y alegadamente de la misma fábrica, porque, como pueden observar, está sellada. Yo hago los unboxing, de verdad, no es que ya yo los he abiertos. Así que créanme que hay veces que he tenido las máquinas una y dos semanas ahí guardadas que me llegan y no las uso hasta que no les hago este videito para ustedes. Así que vamos a abrir el tape. Ok. Aquí tenemos la máquina. La vemos un poquito más clara. ¿Verdad? De lo que es... Sin la tapa. Y podemos observar que es en cierto, ¿verdad? Es cierto que es completamente en metal. Vamos a sacarla de aquí. Ahí podemos ver la máquina de cerca. ¿Ok? Podemos observar que tiene el sellito de los 100 años. ¿Ok? Vamos a... Ahí está. El sellito de 100 años de aniversario. Y todos los grabados de las letras son como los de la máquina original. ¿Ok? Es prácticamente igual de pesada que la Senior Coreless normal. Podemos observar, ¿verdad? La palanca, que es igual que las de antes, y el botón de encendido, que cambian completamente a lo que es las máquinas de ahora. Trae la cuchilla que a mí me encanta de fábrica, así que no se la estaré cambiando, que es la cuchilla ranurada, la misma que trae la Wall Icon. Que la parte de atrás prácticamente es igual que la de la otra Wall Senior. ¿Ok? Así que lo que viene cambiando es el frente, la tapa del frente, la palanca de ajuste y el botón de encendido. Al encender, la verdad, se siente igual la potencia que lo que es la Senior normal, Coreless, ¿verdad? No cambian nada, la siento igual y prácticamente es las mismas especificaciones que la de la Senior en cuanto a duración de batería. Así que vamos a ver qué más nos trae la caja. Tenemos el cargador, como siempre, que es el mismo para todas las Walls. También funciona de 100 hasta 240 voltios, así que sabe que es compatible para todos los países que usan la energía 220 o 240. Tiene el protector de las cuchillas, el cual yo no recomiendo que lo utilicen ya que le da MOU a las cuchillas. Nos trae aceite y la brochita de limpiarla. Nos trae aquí una literatura que dice 100 años de tradición, está sellada, el mismo sello. Aquí tenemos un pañito aparente y alegadamente, ¿verdad? Para limpiar la máquina, ya que al ser así metal se mancha mucho. Y nos traen lo que son las instrucciones. Todo es completamente distinto, es distintivo de la máquina, ya que, ¿verdad? Es una máquina edición especial de 100 aniversarios. Yo la dejaré a sí mismo, como está, para conservar todos estos empaques originales. Ahora, esto me llama la atención abrirlo y lo vamos a abrir en el video. Así que vamos a ver qué hay aquí adentro. Es como una literatura que nos dice que Leo Wall no revolucionó una industria. Él creó una. Dice que lo que empezó como una idea innovativa de un hombre brillante en América es ahora, ¿verdad? Es un estándar en la barbería alrededor del mundo. Dice que ha sido una aventura compartida con nuestros clientes fieles y, pues, que celebran sus 100 años. Así que dice que para todos los artistas que levantan nuestras herramientas todos los días, les agradecemos. Dice que nunca pararán de innovar, ¿verdad? Y prácticamente unas cosas de Wall Family, ¿ok? La familia de Wall. Así que prácticamente es como un agradecimiento de parte de la Wall hacia todos nosotros los artistas, ¿verdad? De cabello, así es que nos describen y así es que somos. Así es que las personas nos deberían ver. Agradeciéndonos por utilizar sus herramientas. Así que esta máquina la pueden conseguir por eBay o Amazon.com. Les trataré de dejar en la descripción el link de Amazon con el mejor precio que yo consiga al momento. Por lo menos esta yo la adquirí por eBay y me salieron unos 213 dólares, ¿ok? Las máquinas las he visto tan caras como sobre 300 dólares como las logré ver después de comprar la mía hasta 193 dólares por ahí. Es lo más barato que la he visto. Aquí en Puerto Rico me pidieron 230 dólares por ella. Así que, pues, me economicé, ¿verdad? No fue mucho, pero me economicé algo. Estaré dándole todo tipo de pruebas, como siempre les comento. Quiero, ¿verdad? Ver cuánto se tarda la carga, todo lo que siempre le traigo a ustedes para entonces darle mi más honesto review. En realidad, si vale la pena o no, ya esto más es un artículo de colección, ¿verdad? Para nosotros los que nos apasiona la barbería, ya que esto no se va a volver a repetir porque ninguno de nosotros vamos a vivir 100 años más para ver la guardia de 200 aniversarios. Así que esta es la única máquina que, ¿verdad? Que nuestra generación podrá ver que es 100 años de tradición, ¿verdad? 100 años de lo que se creó la guardia. Recuerde seguirme en lo que es las redes sociales Facebook e Instagram como Jesús Herstiles. Suscríbete a mi canal y dale a la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise de mis videos. Y será hasta la próxima en otro video más de Jesús Herstiles. Gracias por ver el video.